Creo que el ser lo más fiel posible a uno mismo es el secreto hacia la felicidad, al menos en mi caso. Hace ratito hablábamos de la pasión y las cosas que nos apasionan, lo que nos hace felices. Creo que si en el momento del día, todos trabajamos, todos tenemos distintas rutinas, pero si encontramos un momento en el día en el que le dediquemos 5, 10, 15, 20 minutos a algo que a nosotros nos apasiona, algo que a nosotros nos gusta, cambia nuestro estado de ánimo. Y si ese estado de ánimo va cambiando, eventualmente a lo mejor podemos convertir esa pasión en algo que dure más de 5, 10 minutos. A lo mejor no es esa, esa pasión, pero creo que el éxito está en ser verdaderosos yo mismo, en lo de afuera que solamente sea ruido, sea algo bueno, sea algo malo, pero para decir así, meditación con Joey, ¿no? No, pero el ver hacia adentro creo que es lo más importante, creo que es la clave de cualquier tipo de éxito en la vida. Y sobre todo de la felicidad.